¡Gracias! Hoy estaremos hablando acerca de Threat Hunting Automation. Uno de los principales diferenciales entre un SOC convencional y uno de siguiente generación es realizar un Threat Hunting. A veces se percibe como una herramienta, sin embargo, son técnicas que cuando se adecuan a una herramienta poderosa, entregan resultados increíbles, permitiendo detectar y responder de una manera real y objetiva a las amenazas. Les doy el micrófono a Luis Castañeda para que nos platique acerca de la herramienta. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. La casa de amenazas ha generado un escepticismo, mentiras, un montón de cosas que quisiéramos intentar eliminar. Un blog es una empresa fundada en Boulder, Colorado, ahí es donde están nuestros headquarters. Tenemos un montón de premios por todos lados. Somos líderes de Gartner, más alrededor de 7 años siendo líderes de Gartner, líderes de Forrester, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente para poder darles un poquito sobre la parte de la plataforma. No quisiera hablar de la plataforma, sino explicar qué es el concepto de Threat Hunting orientado a una plataforma. Y esto es básicamente algo que quería mostrarles a todo lo que tiene que ver con utilizar la herramienta de manera correcta, en este caso Lockheedum. La primera parte que quisiera explicarles y que no vamos a tomar es qué demonios es Threat Hunting, ¿no? Porque básicamente hay, no sé cuántas veces me he enfrentado a un cliente y me siento con él y me dice, no, es que siempre ya tengo, pero necesito algo para hacer Threat Hunting. Y yo volteé y le digo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tienes como herramienta de análisis, no? Son varios de los detalles que tenemos. A veces son, básicamente, son confundidos con una herramienta de Incent Response o con un equipo de Incent Response o con un CESIR, ¿no? Son terminologías ahí bien diferentes que básicamente también queremos ahí tratar. El otro proceso específicamente es cómo se hace Threat Hunting con Lockheedum, ¿no? Algunos ejemplos muy rápidos, tanto visuales como de varios tipos. Y por último, básicamente vamos a entrar a la demostración que les decía y vamos a regresar a esta parte que tiene que ver con unos recursos, ¿no? Para que tengamos un poquito de información aquí importante. Tenemos muchos recursos, material como son una guía, por ejemplo, para hacer hunting, ya sea en Lockheedum o cualquier CEM, y poder aterrizar directamente dentro de las prácticas que tenemos. ¿Qué es Threat Hunting, no? Hay un montón de definiciones, depende quién se las diga. Si se las dice Wikipedia, si se las dice SANS, si las dice Gartner. Hay que poner atención en varias cosas, en varias palabras. La primera es proactividad. La segunda es búsqueda. La tercera es focalizado. La cuarta es procesos, específicamente. La quinta es un enfoque interactivo. Y por último, básicamente, el concepto de detección y prevención y respuesta, básicamente. ¿Por qué les digo esta parte? Porque confundimos el concepto de Threat Hunting todo el tiempo. Todo el tiempo está en un proceso en el cual quiero una herramienta que haga Threat Hunting para que me arregle la vida. No existe una herramienta para Threat Hunting, una herramienta para ayudarte al proceso de Threat Hunting. Es una labor que debería de hacer cualquier tipo de stock de siguiente generación que tengamos. Debería de permitirnos realizar hunting, realizar búsqueda. Específicamente sobre indicadores de compromiso que estén ahí. Cuando yo explico que es un indicador de compromiso, también me gusta mucho hablar de este tema, por ejemplo, de la gripe, ¿no? Como tal, no viene una gripe y de pronto de un día a otro estás mal. No, empieza a salirte un moquito, empieza a salirte una lagaña, empieza a tener cierta dificultad para respirar, empieza a tener indicadores de compromiso. Hay miles, millones de tipos de indicadores, indicadores de compromiso operacional, de compromiso. Dejémoslo en indicadores de compromiso. Y esos indicadores básicamente son lo que buscamos para poder encontrar cosas que se le pasaron a nuestras herramientas de prevención. Y eso es básicamente lo que nos vamos a focalizar en este momento. Entonces, ¿cómo diferenciarlo de incident response? Porque era lo de antes, no sé si recuerdan, les estoy hablando tal vez del 2000, ¿qué les gusta? Hasta 2008, 2009, uy, tengo mi SOC, pongo tres pantallas, pongo a tres personas y les digo, monitoreate los firewalls, ¿no? Realmente eso era un servicio administrado de seguridad. Cuando pasamos a la siguiente cancha nos dicen, no, el Next Generation SOC debe responder incidentes. Cuando empiecen, tengo un incidente y ahí crearon básicamente un concepto de ingesir. De cierta manera lo comenzaron a agrupar. Y por último tenemos el concepto este de no, somos un NG SOC, un Next Generation SOC. Y ahora, pues también tenemos un problema muy grande en el cual no sabemos qué es un Purple Team, no sabemos qué es un Blue Team, no sabemos qué son este tipo de equipos. Entonces, queríamos básicamente poderlo diferenciar aquí. Tenemos una postura de cada uno de los equipos, en el caso del equipo de incident response. Entonces, es un equipo reactivo, ¿no? Específicamente. El equipo de threat hunting es un equipo completamente proactivo. Un equipo proactivo es alguien que está y que sabe que está hackeado. El equipo, hasta la infraestructura está comprometida. ¿Cómo voy a responder a esta parte, no? Esa es una cosa que ya tenemos muy en la mente como tal. En el concepto de que sabemos que tenemos que buscar algo, sabemos que tenemos que buscar una lagaña, sabemos que tenemos que buscar algo porque no es normal. La otra parte es dentro de la causa operacional. Pues básicamente uno está en real time y el otro es porque ya pasó. Ese es el tema. ¿Está pasando en este instante o ya pasó? El proceso de threat hunting básicamente es algo que quisiéramos habilitar lo más rápido posible. Porque básicamente vamos a buscar señales de que ya te salió un morco, que ya te salió una lagaña, que ya te dio un estornudo. O sea, ya está en un proceso. Sin embargo, cada uno tiene un enfoque completamente diferente, ¿no? En esta parte, uno de los procesos es cómo nos focalizamos en cada lado. En el lado de incident response, pues nos focalizamos mucho en alertas y eventos. Estamos muy casados con lo que nos entrega la herramienta, a ver qué pasa. Le dejamos el 99.99% a la herramienta. En el lado de threat hunting, básicamente vamos a estar haciendo búsquedas sobre el lago de datos. Vamos a estar indagando sobre ciertas cosas que sabemos que están mal. Yo me acuerdo mucho de algunas cosas que me decía mi mamá, oye, está infectada mi máquina. De los primeros indicadores que yo entraba, te estoy hablando de los que te gusta, alrededor del 2002, 2001, es que entraba en HK, local machine, Windows, software, current version, RON, ta, 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 ta. Y buscaba que hubiera algo ahí. Era un indicador que me traía que tenía un indicador de persistencia, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a estar buscando. Ahora, ¿de qué lado queremos estar? Pues de los dos no es uno, no threat hunting es el next generation incident response, para nada. Es una labor específica que tenemos que seguir. Una parte de la madurez, y esto es bien importante que lo pueda traer aquí a la mesa. Tenemos un modelo que se llama SOM, Security Operations Maturity Model. Y este modelo nos permite saber dónde estamos, qué tipo de comportamientos tenemos, qué tipo de comportamientos les damos a nuestros clientes. Comportamientos que tienen que ver con la madurez de mi servicio, o la madurez de la operación del cliente en cuestión de seguridad. Hablamos más tarde, pero básicamente el concepto de threat hunting es un concepto, vamos a decirlo así, de un poquito más alto nivel. ¿Por qué? Tenemos que tener a alguien que vea más allá de los colores que la herramienta va lanzando, ¿no? Algo un poquito más fuerte. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué son las primeras cosas que buscamos cuando estamos haciendo hunting. Algo muy básico. Y lo vamos a basar sobre un caso de uso que tiene que ver con Credential Dumping. Lo que quiero que se lleven aquí, importante, es que no estamos viendo algunos de los indicadores pre ni post. No, estamos viendo el resultado. El resultado es, nos robaron una base de datos, nos robaron unas credenciales. Y de ahí, pues hay un montón de indicadores detrás. Los que queremos descubrir son esos indicadores detrás que nos llevaron a el acto, que es básicamente el dumpeo de credenciales. Hay un proceso como tal para el proceso de hunting. Tenemos la posibilidad de automatizar muchos de ellos. De hecho, en el Rhythm World del año pasado, expusimos algunas herramientas que fabricamos para poder desarrollar este proceso a mucha, mucha profundidad. ¿Qué hace histórica la Analytics, etcétera? Pero queríamos hacer una parte como introductoria antes de poder pasar a esa otra cancha, ¿no? Entonces, quisiéramos explicarles aquí un modelo para poder hacer thread hunting de una manera muy sencilla. Y es justamente uno de los modelos que recomendamos en esta matriz de madurez. Vamos a focalizarnos en paso número uno. Tenemos que crear una hipótesis. Paso número dos, tenemos que verificar qué herramientas son las correctas para poder hacer esta indagación. Cómo podemos descubrir nuevos TTPs específicamente. Cómo podemos detectar nuevos patrones. Cómo podemos enriquecer esa información para ver si es válida. Y cómo podemos básicamente reportarlo de alguna forma coherente con un grupo de trabajo. Entonces, hay muchas cosas. Por aquí vienen muchos ejemplos. Pero, de todos modos, es grande este tema. Este reporte, esto viene mucho de Curlux, que me imagino que lo conocen por ahí. Es un sitio y lo que nosotros hicimos fue agruparlos con cada una de las cosas que podemos hacer dentro de LockRhythm para poderlo cubrir. Entonces, voy a indagar en cada uno de estos y se los voy a mostrar. Aquí tenemos un clásico caso que es el dumpeo de credenciales, que me imagino que lo conocen, ¿no? Dumpeo de credenciales. Estamos sacando ese tema y lo estamos sacando ya en credenciales. Vamos a decirlo así, como la ven aquí en texto claro, ¿no? Es el clásico caso. Por decir algún ejemplo. Hay muchos ejemplos de tipo de dumpeo de credenciales, pero tiene alguna sintomatología muy específica, ¿no? Este es básicamente cómo nos realizan este ataque. Estas son las credenciales que vamos a estar visualizando en general. Y algo que quisiera yo llevarles de la mano es que quisiera mostrar algunos de los datos. Esta es una guía que habla de ciertos indicadores de qué buscar, ¿no? Por ejemplo, Interactive Logons on Service Accounts, etc. Ahorita tenemos una guía todavía más grande. Esta guía fue de las primeras que yo realicé en su momento. Al final del día, estas guías nos han llevado al hecho de buscar estos indicadores. A partir de aquí, de aquí donde dice Filter Criteria para adelante, son cosas muy logridom. Pero del lado para atrás, pues puede darles algunas ideas con las herramientas que ya tengan ustedes en su batch. Lo que tengan ahí, ¿no? Incluso si no tienen herramientas, son muchas de las cosas que tienen que hacer los equipos de respuesta incidentes, ¿no? Tengo varios amigos que están en esa cancha de respuesta incidentes y se ponen a buscar los tapatín. Porque a veces no existe una herramienta que se las pueda traer. Este es básicamente uno de los casos, ¿no? Tenemos blogs donde tenemos básicamente cómo hemos estado mostrando indicadores de compromiso muy específicos. Lógicamente, estos son los recursos de Logridom, pero si ustedes buscan fuera, se van a volver locos con la cantidad de indicadores de compromiso que hay. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, los indicadores de compromiso que pasaron en Barcomext, etc. Están públicos los hashes de los binarios que estaban, ¿no? En Threat Hunting Automation. Pues básicamente la integración con herramientas como MISP. No sé si las conocen, pero son herramientas increíblemente poderosas que permiten intercambiar información, ¿no? Entre esto. Entonces, hay un montón de recursos directamente para crear hipótesis. ¿Qué podemos hacer como tal con los propios dashboards? Los dashboards realmente no son un... Porque siempre inmediatamente pensamos en dashboards y decimos, aquí está la respuesta. Pero no siempre tenemos la fortuna. Sin embargo, es muy importante por lo menos voltearlo a saber. Tenemos indicadores claros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta cosa que están viendo por aquí ustedes, que la van a ver ahorita en la demostración de Marcos. Pues es el índice de riesgo de algún usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el índice de riesgo que tiene cada usuario? ¿Cómo estamos viendo por aquí un descenso catastrófico en la cantidad de ataques graves? Puede ser catastrófico o no, dependiendo cómo sea, ¿no? Pero a veces tenemos poquitos y quiere decir que tal vez nuestro atacante ya se está ofuscando de una manera más precisa. Como ustedes saben, nuestra herramienta, además de nuestras consolas, la consola que tenemos, le pueden pegar herramientas de software libre como Kibana. Y pues tenemos muchas formas de poder mostrar visualizaciones. ¿Qué es lo chévere de pegarle cada una de ellas? En el caso de Kibana, en el caso de la consola de LogRhythm, LogRhythm debería ser un resumen a toda la información que estamos recibiendo. Un resumen donde estamos viendo solamente eventos, donde estamos viendo eventos correlacionados, donde estamos viendo casos e incidentes, etc. Y Kibana debe ser básicamente una herramienta de operaciones, como tal, para poder sacar gráficas de cuántos paquetes estoy viendo en un firewall. ¿Eso es de seguridad? Y realmente no. Pero de todos modos necesita nuestro equipo de seguridad, ¿no? Ponemos mucho énfasis en ambos mundos. El mundo de los logs y el mundo de los eventos. La parte de correlación, ¿no? Y como mencionaba, hay muchos indicadores, indicadores geográficos. Por ejemplo, estoy viendo eventos de Irak, estoy viendo eventos de China. Son cosas que nuestras antenitas de vinil tienen que hacer ti, 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 porque es algo que puede ser anómalo. 99% de los casos no es normal. Estábamos haciendo una demo la semana pasada, Marcos y yo. Y entramos a Network Monitor, que no estamos mostrando por aquí. Y comenzamos a ver, pues, conexiones a China, ¿no? De uno de nuestros celulares chinos que tenemos, bueno, no que tenemos, que yo tengo, porque básicamente lo tengo de backup, ¿no? Son cosas que de pronto te sacan completamente de contexto y que dices, aquí hay algo mal. Nuestras antenitas de vinil se prenden, ¿no? Indicadores como usuarios se prenden. Cosas raras que vemos en los dashboards, picos, cosas que vemos mucho. No quiere decir que esté mal, pero tenemos que investigarlas. Esa es la diferencia que quiero que ustedes se lleven con el concepto de threat hunting. Cualquier cosa que les irrite, que les empiece a rodar la nariz, que les pique, hay que investigarla. Y es ahí donde está el diferencial de encontrar realmente un atacante que nos está cocinando de una manera exorbitante y las cosas que detectan los Fargo, los antivirus y demás, ¿no? Estas son cosas que podemos llevarlas por ahí. Hay ciertos indicadores de tendencia, ciertos indicadores condicionales que podemos traer a la pantalla y decir, aquí hay algo raro, no me gusta, huele feo. Lógicamente, hay gente que se ha dedicado a mostrar estos indicadores. Nuestra plataforma está completamente inmersa, digámoslo así, de Mystery Attack Framework, que es algo que, esto es un tópico completamente alterno, ¿no? Un mundo aparte, digámoslo así. Y en esta parte, pues, básicamente Mitre y el Framework Attack, pues, básicamente nos lleva a muchos indicadores donde tenemos la señalización de qué significa, qué se espera, qué tipo de cosas deben de apestar dentro de esta parte. Ver que, por ejemplo, se lanza ProcDump. Ver que, por ejemplo, hay un acceso, una llamada LTAG. Ver que, por ejemplo, cuando se corre el ProcDump, tal vez no corre por el proceso 4, lo tenemos de tal tipo, se ejecuta desde tal pad, son cosas que huelen mal. Por ejemplo, ejecutar Calc.exe desde C2 puntos, huele mal, ¿no? Sabemos dónde se guarda Calc.exe. Ese tipo de cosas de antenitas de vinil son justamente lo que nos trae una herramienta de este estilo, ¿no? Y lo que vamos a estar buscando. Una parte crucial, porque también está súper de moda, es el tema del concepto de SOAR. No sé cuántas veces lo han visto hoy. Tiene una herramienta SOAR, ¿no? Y acabo de ver una licitación que me sacó, pero los pelos de punta, que dice, y que no esté relacionada con la herramienta del bien. Está bien, ¿no? Es muy válido. Sin embargo, algo bien importante que quiero que ustedes se lleven es que esta parte del contexto, de que yo pueda moverme de lado a lado, es lo que hace la diferencia en el proceso de hunting. El proceso de hunting en el cual yo pueda construir casos, los casos puedan traer información de las alarmas, le pueda pegar un playbook y no me mueva de la bendita pantalla. Y este mi grupo de trabajo es justamente de las cosas más importantes que hemos querido llevar a la plataforma de LogRidon. Aquí tiene que ver con cada uno de cómo estamos identificando la tasa de criterios, cómo se están viendo cada uno de los procesos donde se van dando, si es un incidente, si está mitigado, si no, etc. Y cuando contamos con casos, con incidentes reales, donde estamos documentando cada una de estas partes. Por eso, el proceso de hunting no nos agrada a veces porque requiere dos cosas que detestamos. Una, documentar. Y dos, investigar. Entonces, a veces no nos agrada mucho hacer esta parte. Por eso es bien importante tener una herramienta que lo haga sencillo, porque es desagradable abrir un Word, abrir el Remedy, abrir... No es chévere, ¿no? Entonces queremos irnos un poquito más allá a esta parte. Pasar los pasos de cómo poder hacer una hipótesis, si es un proceso de cacería, cada una de las evidencias que estamos viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Documentar, 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 que es un proceso importantísimo en este tema, ¿no? De ahí, importante es que la misma herramienta me ayude a hacer chambas, pues duras de hacer cuando no tengo acceso a los equipos, ¿no? Es que, por ejemplo, nos diga dónde se están monitoreando los procesos, si los procesos, quién los ejecutó, en qué paths se están ejecutando, y saber que tenemos herramientas a nuestras manos que las pueden hacer. Me imagino que conocen el sismo de Microsoft, ¿no? Súper poderosa esta parte. Entonces, hay muchas formas en las cuales podemos ir indagando, traer contextualizaciones como Pings, como Hoons, como Trace, poder pegar toda nuestra infraestructura de Smart Responses, que es mágica realmente. Tenemos 500 y tantas interacciones bidireccionales que pueden verificar en Google, que pueden verificar en VirusTotal, que pueden verificar en Had, Had Ibeam Ponds, no sé si alguna vez han ido a poner el correo y que nos conteste exactamente si tenemos un intento, etc. Hay un montón de plugins que tenemos en esta parte, completamente disponibles para nuestros clientes. Y de ahí traerlos, ¿no? A cada una de estas partes, el poder agarrar y contextualizar acciones y llevarlos. Las partes chéveres como tal en la cacería, tiene que ver que la herramienta me permita indagar en los blogs originales, y eso tenemos grandes problemas con las soluciones que hay en el mercado cuando le decimos un correlacionador. ¡Claro, es un correlacionador! Y el Log Manager, ¿no? ¿Eso para qué? No tenemos los blogs originales o tenemos 50 mil eventos por segundo, sí, los tenemos guardados en estos dos teras. ¡Uy! No creo, hermano. ¿No? Lo clásico que tenemos, no tenemos una plataforma que soporta 50 mil eventos por segundo, pero no son 50 mil, son 5 mil sostenidos, con picos de hasta 50 mil. Ahí nos encontramos con la diferencia de poder hacer un hunting precito, de poder agarrar y decir, quiero que me traigas todo lo que traiga el proceso de listas, punto exe que haya ejecutado de tal, 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 pato, ¿no? O sea, la magia es poder contestar esas preguntas. Si su herramienta las puede contestar, están del otro lado. Si no las puede contestar, vayan, tírenlas a la basura y compren una que lo pueda hacer, porque si no solamente se están mintiendo a sí mismos, ¿no? Es muy importante el poder traer esta parte, el poder agarrar y hacer preguntas duras, como son, a ver, el reporte de Bancomex, del Banco Tal, dice que el hash F3 229244666 se trata del ataque de tal. ¿Ustedes tienen la posibilidad actualmente, con la solución de hacer una pregunta, y de ahí compararlo contra todos los hashes que ha habido en su plataforma, y saber dónde está? Pues básicamente eso es uno de los diferenciales, ¿no? El poder hacer ese proceso de hunting de una manera sencilla, llevarlo documentado, escalarlo, y como ya les habíamos mencionado, meter, y meter, y meter, o sea, pasar a una parte en la cual vamos a tener más enriquecimiento directamente de los indicadores. ¿Qué proceso? ¿Sobre qué binario? ¿Sobre qué? Etcétera. Poder enriquecer cada vez más esta información. Como se dan cuenta aquí, tenemos cosas que tienen que ver con el Process Monitor de LogRhythm, mezclados con el File Interity Monitor de LogRhythm, mezclados con la herramienta de Windows, del Sysmon, ¿no? de Windows como tal. Entonces, muchas cosas que nos traen esos indicadores. Si tenemos la fortuna de una vez que encontramos algo puerco, después poder crear una regla de correlación, aún de las que tenemos, para que esto esté pasando en tiempo real, es otro de los grandes cosas que vamos a mostrar ahorita con la demo. Cómo vamos pasando en una etapa de madurez específica, en la cual podamos saber si sí es o sí no es. Poder acabar con esos falsos positivos y con esos falsos negativos, por fin, ¿no? Digamos así. Entonces, en esa parte, el poder agarrar y pasar a falsos positivos, a ejecuciones, a persistencia, a escalamiento de privilegios y poder decir, tuvimos un ataque de tal tipo y que no sean 70 mil páginas, también es un gran, gran diferencial que tenemos. ¿Qué es lo que buscamos en esta parte? Poder reducir nuestro vector de exposición. Poder reducir exactamente cómo lo estamos haciendo. Excelente, Marcos. Adelante. Muchas gracias, Luis. Mi nombre es Marco Ricardo Shekman Rubio y soy principal sancing in here para Love Rhythm. Y lo que vamos a ver ahora es una parte práctica, específicamente de lo que bien comentaba Luis, al respecto de lo que viene siendo el tema de Threat Hunting. Algunos de los temas de Threat Hunting, e ir siguiendo este pequeño flujo que les fue marcando Luis, directamente poco a poco de cómo se va dando. Uno de los puntos hoy en día más importantes para cualquier SOC en el que estemos trabajando o para cualquier empresa que necesite habilitar sus sistemas de seguridad o su equipo de seguridad, viene siendo el tema de Threat Hunter. Lo más importante directamente consiste en poder estar analizando y saber específicamente qué es lo que está sucediendo en nuestro ambiente y cómo podemos empezar a reaccionar al mismo. Y para eso vamos a empezar a ver una serie de validaciones o de temas que vamos a poder ir trabajando. Vamos a empezar con el primer paso que Luis empezó a explicar hace un momento, que viene siendo la creación de una hipótesis. Estamos arrancando un día normal en nuestra oficina, en nuestro laboratorio, etc. Estamos llegando después de este fin de semana, etc. Y nos encontramos con este pequeño dashboard. El dashboard vamos a tener la posibilidad, como siempre, de poderlo ir acomodando, de manera que nos puede ir mostrando cualquier información que nosotros necesitemos directamente. Sin embargo, parte del tema de generar esta hipótesis es poder utilizar alguna de las técnicas que llegan a existir en temas de Threat Hunter para poder estar detectando qué es lo que puede estar pasando. Una de estas técnicas específicamente se denomina el hecho de los extremos, el poder estar agrupando datos, que es lo que estamos visualizando en estos momentos, el poder tener agrupación. Y como parte de estas agrupaciones consiste el poder estar detectando aquellos parámetros que están saliendo de la norma. En este caso, si nosotros hacemos una pequeña visualización, podemos estar notando cómo a lo largo del día nuestro promedio de datos se mantiene muy bajo. Sin embargo, nos damos cuenta que durante un fragmento de tiempo tenemos una serie de picos de eventos con una serie de cuentas que parece estar asociadas o que pareciera que están involucradas al respecto. Así que en ese momento vamos a empezar a tomar una acción como para poder empezar a determinar qué es lo que puede estar pasando. Así que simplemente vamos a decirle, bueno, vamos a analizar este pequeño segmento de tiempo que es el que me interesa, como para poder indagar qué fue lo que pudo haber ocurrido a lo largo de ese punto. Y una vez más, vamos a tener aquí una visualización que nos va a permitir habilitar nuestro modelo de Threat Hunter y empezar a analizar específicamente qué es lo que puede estar pasando dentro de la plataforma. Lo primero que vamos a poder notar es que la actividad parece estar empezando cerca de este horario, así que podemos segregar todavía un poco más el tiempo para poder llegar más a detalle. Una vez que nosotros ya estamos dentro de este punto directamente, vamos a poder estar analizando cuáles son los diferentes valores que tenemos dentro de la plataforma, qué es lo que pudo haber ocurrido dentro de la misma y empezar a analizar específicamente qué es lo que sucede. Aquí vamos a podernos dar cuenta cómo específicamente tenemos una cuenta origen denominada Marco Sheckman. Esta cuenta origen, como la podemos estar analizando de este lado, pareciera que es parte de quienes ha estado generando o quien se encargó de realizar una serie de actividades dentro de los diferentes puntos directamente. Aquí podemos ver cuál es la cuenta específicamente. Podemos ver al dominio al que pertenece, cuándo fue la última vez que se logueó dentro del sistema específicamente y a partir de este punto poder ir indagando qué tipo de acciones estuvo generando el propio usuario directamente. Dentro de la misma vamos a poder ver también, analizando este modelo de extremos, que tenemos una cuenta adicional que está generando mucho tráfico o que tuvo muchísima interacción de igual manera. Y esta cuenta viene siendo la denominada de Nico Robi. A partir de estos valores directamente, nosotros vamos a poder empezar a formular una teoría. La primera teoría la podemos empezar a trabajar a partir de un pequeño drill down. ¿Qué tipo de actividad o de interacción tuvo Marco Sheckman con qué tipo de actividad llegó a tener con lo que pudo haber sido el usuario Nico Robi? Y a partir de ahí empezar a formular o empezar a trabajar lo que vienen siendo las diferentes teorías que vamos a poder estar manejando. Así que en este punto podemos seleccionar una vez más Marco Sheckman. Tenemos nuestro drill down específico. Y a partir de aquí vamos a seleccionar a Nico Robi. Y entonces tenemos una visualización completa del tipo de actividades que podemos estar analizando dentro de este punto directamente. Lo que vamos a poder estar viendo es que parte de los eventos que nosotros podemos estar involucrando de este lado es que el usuario Nico Robi fue agregada a una serie de grupos directamente. Podemos analizar también que es una cuenta completamente nueva que ha sido generada dentro de la plataforma. Así que a partir de este tema vamos a empezar a analizar o determinar a qué se refiere esta teoría. La teoría viene siendo directamente que tenemos un usuario administrador que acaba de generar o acaba de crear una nueva cuenta dentro del sistema o una nueva habilidad dentro del sistema. Aquí podemos estar analizando cómo fue creado a las 2.36 o se logueó 2.36 y fue creado a las 2.22. Así que lo primero que vamos a poder estar haciendo a partir de este punto es empezar a trabajar con este caso. Luis ya comentaba precisamente esa información del poder estar analizando los diferentes casos o generar casos a partir de los diferentes logs en los cuales nosotros estamos trabajando. Así que aquí podemos decir actividad usual de administrador. Podemos empezarlo a trabajar directamente. Agregamos la evidencia. Logs de Marcos sobre Nico. Y particularmente aquí podemos poner una descripción. Tesis inicial. ¿Qué es lo que vamos a poder empezar a trabajar en estos momentos una vez que ya tenemos esto? Empezar a determinar qué más o qué otra cosa ha existido dentro de. Lo primero que vamos a poder ver es que si este fue el usuario que fue impactado, de manera inicial nos va a interesar conocer qué actividades estuvieron realizando con este usuario. Es que vamos a hacer una búsqueda subsecuente o una investigación adicional. Y en este punto vamos a decir ¿sabes qué? Yo quiero estar identificando cuál ha sido toda la actividad que tuvo Nico Robin. Digamos, a partir de las 4.34 que es el momento en que seleccioné, quizás hablando tres horas antes. Le vamos a decir que nos traiga toda la información que pudo existir o que puede existir dentro de la plataforma donde esté asociado particularmente este usuario en específico como para poder estar determinando qué otro tipo de actividades pueden existir o qué fue lo que estuvieron realizando con este usuario recién creado. Y a partir de aquí empezamos a formular el resto de la hipótesis para poder tener una visualización completa de todo lo que pudo haber existido alrededor de la misma. Una vez que nosotros ya tenemos esta visualización, podemos estar analizando directamente todo lo que ha sido creado por este usuario, toda la actividad, 430 actividades. Y de nuevo, podemos empezar a trabajar directamente con ese modelo que nosotros denominamos de extremos. Lo primero que vamos a poder estar determinando directamente es un equipo en el que particularmente pareciera que ha estado más interesado. El equipo se llama PreponeN. Y podemos estar analizando también una serie de archivos o de equipos adicionales donde pudo haberse conectado. Tenemos otro actor, un actor diferente que viene siendo Dragonatas directamente. A partir de aquí pueden ustedes empezar a trabajar como para poder empezar a identificar directamente cuáles son estas actividades a partir de las cuales pudo haber estado trabajando directamente la propia plataforma. Y aquí nos podemos dar cuenta específicamente de todo el tipo de actividad. Podemos estar viendo que si bien el usuario es este, está conectándose a partir de este equipo específicamente. Y de nuevo, podemos empezar a indagar cuáles son todos estos equipos y podemos decir, bueno, ahora quiero que me traigas toda la actividad que puede existir de este otro host. Y mientras este host va trabajando directamente o mientras eso está trabajando directamente en la propia plataforma, podemos seguir indagando para ver qué otro tipo de actividades podemos tener dentro de la misma. Y nos damos cuenta de algo muy interesante. Uno de los valores o una de las cosas que más está disparando dentro de todo esto viene siendo la parte de Sysmon. Así que podemos hacer un análisis completo de Sysmon, modificando nuestra búsqueda directamente, modificando nuestra visualización y pidiendo que nos pueda estar mostrando específicamente toda la actividad que podamos tener alrededor de este tipo de agentes que nos puedan estar entregando información directamente. Como parte de todo esto, ustedes pueden estar visualizando diferentes comandos que podemos estar teniendo. Comandos que de primera instancia les pueden poner los pelos de punta como por ejemplo el hecho de estar obteniendo información remota. Como por ejemplo el hecho de que ustedes puedan estar visualizando diferentes valores como un e-explorer que está siendo generado. Como por ejemplo el hecho de poder estar visualizando directamente que un parent process name viene siendo un PowerShell y que a partir de un PowerShell tú puedas estar visualizando diferentes procesos que se empiezan a levantar dentro de la propia plataforma directamente y que tú puedas tener la opción de empezar a analizar qué tan malicioso o qué tan mala puede ser esta actividad alrededor de la cual estamos trabajando directamente. Tener la posibilidad de poder estar analizando cada uno de los diferentes valores que se han estado dando dentro dentro de la propia plataforma y específicamente poder determinar a partir de todo esto qué tan malicioso es o no. Y de nuevo trabajar con nuestra teoría de los extremos. En este punto tenemos este primer hash en el cual nosotros podemos empezar a identificar la actividad. Y la actividad la podemos hacer a través de dos tipos de contextualizaciones. Contextualizaciones completamente externas en la cual yo le pueda decir a un virus total quiero que vayas y me hagas una contextualización de este hash específico en el que puede estar trabajando o contextualizaciones un poco más centradas como por ejemplo el hecho de poderle decir a la plataforma ve y busca dentro de virus total cualquier tipo de información que tú puedas estar encontrando de un hash específico que acabo de encontrar directamente. Y aquí en vez de esto obviamente vamos a seleccionar el hash que estábamos y no vamos a sobreescribir esto a pesar de que nos obliga a nuestro keyboard. Así que le vamos a dar simplemente que corra. En este momento vamos a poder tener la posibilidad de seguir analizando más detalles de lo que vienen siendo los diferentes hashes como para poder estar identificando si viene siendo parece ser que actualicé la regla correcto no tengo ya el político. A partir de este punto el poder estar trayéndonos más y más información al respecto de todos estos datos dentro de la propia plataforma inclusive agregar este mensaje de error donde digamos al administrador que no ha configurado adecuadamente la solución o la plataforma específicamente y poder seguir indagando qué otro tipo de actividades podemos tener dentro de cada este punto y poder encontrar los diferentes técnicas procedimientos y demás que se pudieron estar dando a partir de los diferentes valores que hemos estado nosotros encontrando de cada uno de estos puntos directamente. nos podemos dar cuenta por ejemplo de otro de los procesos que pareciera ser que está corriendo ejecutadamente y podemos ver cuál es el usuario como ya lo teníamos y a partir de aquí cuáles son los diferentes requests que han estado generándose a partir del mismo tener la línea completa como para poder estar identificando directamente en qué punto ha estado ocurriendo y cuáles son los diferentes procesos o valores que se han estado dando dentro de cada uno de estos escenarios y por supuesto seguir agregando toda esta información dentro de la propia plataforma en aras de poder entender directamente cuáles son los problemas que han estado ocurriendo o por qué este tipo de actividades se han estado dando dentro de la plataforma y una vez que nosotros ya tenemos la información asociada con a lo mejor ese Nico Robin podemos ir indagando la siguiente parte el equipo que pudiera estar asociado o los diferentes equipos que pudieran estar asociados dentro del mismo y hemos visto un equipo utilizando nuestro proceso de extremos directamente que ha tenido esa interacción y esa interacción la podemos ver a los diferentes usuarios o los diferentes equipos podemos estar visualizando específicamente que tenemos este equipo llamado Dragonatas y una serie de acciones en las que hemos estado tomando aquí podemos por ejemplo ver que tenemos un usuario administrador con el cual se pudo haber conectado también dentro del sistema podemos analizar a qué equipos se pudieron haber conectado directamente con este administrator directamente o de qué dominio cambiar a lo mejor la visualización una vez más hacia niveles de usuarios porque ya estamos analizando completamente usuarios en el que estemos trabajando directamente y poder estar viendo la teoría completa de qué es lo que pudo haber ocurrido a partir de lo mismo y recordar que a lo mejor teníamos un usuario Shakeman por ahí y decirle a la plataforma sabes que algo se ve muy sospechoso dentro de eso y a lo mejor que me traiga todo lo que puede existir con la palabra Shakeman y específicamente poder seguir llegando todos estos gaps de información como para poder estar determinando quién pudo haber generado qué tipo de actividad o por qué pudo haber generado este tipo de actividad y de nuevo analizar a lo mejor toda la actividad que puede tener este usuario agregar estos mismos valores dentro de la propia plataforma y agregarlos a lo que viene siendo el caso en el que estamos trabajando y seguir analizando específicamente todo el flujo en aras de poder tener ahora sí la evidencia completa y poder determinar específicamente el alcance de la amenaza en la cual hemos estado trabajando y aquí podemos estar analizando toda la actividad que viene con la palabra Shakeman y podemos estar analizando específicamente los diferentes grupos los diferentes valores y por supuesto toda la actividad que el propio usuario ha tenido podemos estar viendo directamente la cantidad de datos que han estado generándose a partir de este propio usuario y podemos también buscarlo no solamente por una palabra clave como lo tenemos sino también buscarlo a partir de un usuario específico en el que estamos trabajando directamente y poder notar las diferencias que existen entre una y otra búsqueda este siendo la actividad de solamente marcos.shakeman y teniendo por supuesto la actividad donde al parecer hay algo de Shakeman utilizando la palabra system por ejemplo utilizando el usuario system directamente y tratando de analizar específicamente qué otros valores podemos estar encontrando dentro de la propia plataforma que nos puedan estar encontrando directamente esta información o que nos puedan estar entregando directamente cada uno de estos valores diferentes que hemos estado encontrando dentro de la propia plataforma directamente por ejemplo a partir de aquí poder determinar directamente los diferentes valores y poder ver cuál es el mensaje tanto en texto claro como que específicamente te puede estar detectando de dónde viene la información y que te diga que si bien viene dado por el usuario system pues parte del proceso parte de la información contiene la palabra Shakeman también involucrada dentro de la propia plataforma y todo esto para qué para que nosotros podamos tener un flujo completo de investigación y poder determinar a partir de toda esta evidencia que tenemos tenemos un usuario que ha generado una serie de cuentas adicionales en diferentes sistemas y que utilizó una de estas cuentas para poder empezar a levantar una serie de procesos anómalos dentro de lo que viene siendo los diferentes actividades que tenemos en el propio equipo como parte de los diferentes procesos anómalos aquí de nuevo podemos estar trabajando en el modelo de extremos y poder estar determinando cuáles fueron los mayores que generó o por supuesto poder estar determinando cuáles fueron los menores que pudo haber generado dentro de la propia plataforma en cuestión y todo esto una vez más en aras de qué de poder estar detectando cuando existe una anomalía y una vez que ya a lo mejor conocemos esta anomalía podemos pasar a la siguiente fase que es la generación de reglas reglas que nos puedan estar determinando específicamente qué es lo que puede estar ocurriendo dentro de la propia plataforma como poder decir directamente bueno sabes que a lo mejor me interesa generar una regla cuando hay un proceso anómalo que ocurra dentro de uno de estos equipos ya sabemos que pueden crear n cantidad de administradores y a lo mejor eso no lo puedo detectar pero me gustaría detener si existe algún proceso anómalo que se levante y a partir de ahí ahora sí poder generar estas reglas que nos permitan en primer lugar hacer que la propia plataforma te genere alertas te genere casos y te puede estar determinando sabes que si yo encuentro administradores recién creados manejame una alarma para que la pueda estar detectando sin necesidad de todo el proceso de threat hunting que ya he estado haciendo anteriormente si hay alguna conexión hacia alguna IP maliciosa quiero que me la detectes también y que me la generes en ese momento sin necesidad de yo generar todo el proceso de threat hunting y reducir el esfuerzo como lo podemos ver en este caso particularmente lo que vamos viendo es que la propia plataforma te está diciendo que existe un proceso anormal creado dentro de un equipo que no debería existir este proceso antes de que continúes me gustaría tomar una de las preguntas que me están haciendo por aquí por qué estás hablando de reglas no se supone que ahorita todo lo maneja pues machine learning no se supone que debería ser todo automatizado esa es una hermosa pregunta tan increíble nos acaban tan buena directamente porque es justamente el gran problema que hay específicamente estamos hablando acerca de todo lo que viene siendo ese buzzword utilizando otro tipo de palabras a la que a lo mejor Luis se quería referir directamente que viene siendo todo el tema marquetero desde el punto de vista completamente técnico vamos a entender específicamente qué es lo que significa machine learning y el tema de machine learning implica el poder estar identificando un comportamiento asociado obviamente a este tema no hablando de machine learning en el puro y sentido modelo matemático sino enfocado hacia el tema de seguridad y seguramente hacia las soluciones específicas que puedan estar trabajando el tema de machine learning lo que va a hacer es buscar todo el comportamiento a lo largo de datos generados y a partir de él buscar desviaciones que puedan estar existiendo en ese momento sin embargo como alguien que en su mayoría o previo de esto y como también Luis aunque no le guste ya hablar de ellos se dedicó a generar una serie a lo mejor de rootkits o de programas que pudieran evadir cierto tipo de datos directamente te va a detectar que la heurística no lo es todo específicamente en primer lugar por el primer modelo más básico que existe y el tema tiene que ver directamente con que si tú ya tienes una red infectada la infección sin importar a qué nos refiramos como infección directamente la infección va a parecer algo normal dentro de la propia plataforma ¿qué significa eso? que si tú tienes usuarios generando usuarios a diestra y siniestra eso lo va a detectar como algo anormal con lo cual vas a evitar que salgan este tipo de acciones directamente el segundo punto importante a poder tomar en cuenta todo este tema de machine learning es el modelo que te pueden empezar a generar a partir de este tipo de patrones normalmente este tipo de patrones se encargan de poder buscar específicamente anomalías en modelos unidimensionales ¿qué significa eso? ah bueno yo ya encontré que hay un usuario que está haciendo algo extraño yo ya encontré que hay un proceso que está haciendo algo extraño y yo ya encontré que hay una red o un entity que está trabajando de manera extraña directamente ¿cuál es el problema de trabajar en modelos unidimensionales? que al no poder estar correlacionando la información no puede sacar el tema del falso positivo si es o no es por dar un ejemplo con todo este tema del COVID directamente si yo hubiera cazado si la plataforma hubiera cazado únicamente mi comportamiento a partir de Machine Learning detectaría que todo lo que yo estoy haciendo actualmente es anómalo ¿eso por qué? pues porque no estoy trabajando por ejemplo desde la Ciudad de México dado que ya me mudé a otro lugar por ejemplo en ese sentido que lo que va a decir es una anomalía Marcos no está en la Ciudad de México Marcos no está haciendo sus propias actividades Marcos no está saliendo con clientes Marcos no está haciendo esto etcétera es una anomalía completamente entonces es uno de los puntos importantes para que tú entiendas por qué el modelo de Machine Learning es un apoyo al Threat Hunter el hecho de poderte decir como lo que estás viendo aquí es un abnormal process es un proceso que nunca se levanta es una anomalía por supuesto que es una anomalía pero eso no quita directamente el hecho de que tengo que volver a identificar o a partir de este punto tengo que tener que determinar si es o no es algo válido lo que yo estoy generando y como lo estoy viendo bueno pues ya estoy viendo que anteriormente si nosotros analizamos la información que tenemos de este lado tenemos un usuario llamado Nico Robin tenemos otro usuario llamado Rinko Robin que fue agregado a un grupo administrador tenemos otra vez un usuario Nico Robin que fue agregado a un Skada Admin etcétera el solo hecho de poder estar visualizando eso ahora sí te empieza a decir bueno ya tengo una regla que me dice que fue una cuenta creada a una cuenta administrativa a un grupo administrativo eso es Machine Learning no simplemente una regla plus todo lo demás que ya hemos estado viendo ahora sí puedo determinar que efectivamente esto que estamos detectando es algo malicioso o no en resumen yo quisiera aquí aportar una parte está tocando muchos puntos el primer punto que quisiera tocar es Logridum utiliza Machine Learning sí por supuesto Logridum utiliza reglas por supuesto Logridum hace dos grandes formas para poder detectar indicadores la primera es Behavioral Analytics básicamente es todo el tema que tiene que ver con ciertos criterios basados en Machine Learning otros criterios basados en otro tipo de algoritmos y por otro lado específicamente tenemos todo lo que se conoce como escenario analista ¿qué significa esto? es todo lo que tiene que ver con esta regla que aunque no lo crean el tema de Machine Learning son encadenados al final del día pues sí se guardan baselining y demás pero no quisiéramos que entraran ustedes dentro de la parafernalia esta del decir que Machine Learning es el 2.0 no es una gran ayuda totalmente sin embargo no hemos podido sustituir al humano y no creo que lo podamos sustituir en seguridad en mucho tiempo gracias Luis y ahora sí recordemos todo lo que habíamos visto a partir de una serie de hipótesis que estuvimos viendo de Nico Robin de cómo lo está haciendo qué es lo que está trabajando etcétera 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 creamos un caso cuando tú ya tienes la madurez y has estado visualizando todo esto y alcanzas esos modelos de Threadhunter en el cual tú ya puedes tener todo esto la plataforma de manera automatizada te puede generar precisamente los casos aquí vemos el último que tuvimos y podemos ver de igual manera este de actividad inusual que fue generado de manera automatizada por la plataforma directamente en el cual se agregó de manera automática el propio evento o la propia alarma en la cual estábamos trabajando y por supuesto que nos da exactamente la misma información que estamos visualizando de este lado directamente y eso a qué se debe directamente dentro de la plataforma eso se debe en cuestión al hecho de poder estar trabajando y poder estar analizando específicamente cómo va trabajando toda la situación cómo va trabajando el modelo o la actividad de los diferentes atacantes en cuestión y por supuesto te va a permitir determinar los diferentes playbooks y pasos que tú vas a poder ir seleccionando ahora sí para poder apoyar al Blue Teaming en aras de identificar a más detalle las evidencias las amenazas y el alcance de las propias que has tenido dentro de la propia plataforma y todo esto a partir de dónde de una primera parte directamente que viene siendo toda la creación de la hipótesis y posteriormente finalizando con toda una segunda parte que tiene que ver con el hecho de el poder estar determinando las diferentes métricas métricas como poder estar determinando cuánto tiempo tarde en detectar una actividad maliciosa utilizando este modelo directamente o por supuesto poderle decir a la plataforma bueno si ya lo estoy automatizando si no lo hubiera automatizado cuánto tiempo me hubiera tardado y que nos puede estar determinando directamente a partir de esta misma actividad cuánto tiempo tardamos en detectarlo de manera manual reduciendo como podemos estar visualizando en una hora específicamente los tiempos una vez que hemos dominado el proceso completo y entendido directamente lo que significa el proceso de un Threadhunter directamente tenemos una pregunta ya por aquí Marcos que nos dicen ¿cuál es la diferencia entre Threadhunting y Forensics? básicamente Forensics es la disciplina maestra Threadhunting es una estrategia de Forensics el proceso de Threadhunting como te diste cuenta intenta hacer o intentamos hacerlo real time pero más que nada tiene que ver mucho con el proceso de historical analytics específicamente ahora quisiera mencionarte que no son vamos a decirlo así no son enemigos sino básicamente uno incluye al otro existen muchas muchas técnicas de Forensics el Threadhunting es básicamente una rutina de algo que se conoce como Forensics basado en detección específicamente el concepto de detección muy específico y lógicamente hay un montón de otras disciplinas que entran en esta parte pero responde a tu pregunta es básicamente esto es deep 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 real time and historical forensics no de un disco no de tal sino de toda la infraestructura LogRhythm es una plataforma única en el mercado que permite hacer forensics en paquetes hacer forensics en cualquier tipo de dato llámese logs flujos sockets APIs específicas poderme pegar a hacer forensics sobre la data de AWT OT por ejemplo es muy interesante en esta parte lo que están comentando nada más como para completar un poquito si bien es una subparte directamente cuando estás hablando del tema de Blue Teaming específicamente cuando estás hablando en el tema del SOC tú te enfocas más al tema forensics cuando ya estás hablando de un post-mortem por ejemplo en este caso ya hemos visto que ejecutaron una serie de procesos a lo mejor la parte post-mortem directamente viene siendo el sacar la evidencia de ese equipo mientras que el tema de Threadhunting fue el haber detectado que tú ya tenías específicamente un equipo comprometido directamente ¿se le puede integrar blogs de firewall de diferentes marcas? ¿serían parte del concepto de Threadhunting? Correcto recuerda que el tema de Threadhunting es mientras más visualización o mientras más datos tú puedas tener para poder estar trabajando es mucho mejor vamos a pensar esto mismo si yo no hubiera tenido información relevante al respecto de qué procesos estaban ejecutando dentro de un equipo y hubiera sido prácticamente imposible poder detectar que teníamos un proceso llamado Cal.exe o un proceso llamado MalWS.exe etcétera ese tipo de cosas complican mucho la tarea si tú no tienes ese tipo de información por supuesto tu labor como Threadhunting va a ser más difícil yo siempre pongo un ejemplo muy trivial por ejemplo hay veces que te dicen oye el caso inverso te estoy mandando información o estoy mandando toda la información de mis firewalls de mi red y demás ahora quiero estar determinando qué actividad tiene un usuario o quiero determinar baseline de usuario pero no hay datos de usuario entonces si bien la máquina no va a poder determinar pues también para ti como Threadhunter va a ser difícil que tú puedas el hecho de poder estar trabajando más allá de información de red mientras más datos tú puedas estar metiendo dentro de la plataforma que utilizas para hacer Threadhunting mucho mejor porque eso te da más inteligencia directamente los firewalls no son la respuesta son todos los dispositivos que generen información te van a llevar a un proceso de hunting muchísimo más preciso por ejemplo quiero agarrar y detectar malware y tengo los logs del firewall buena suerte porque tienes que ver que el malware se pase por o haya tocado puntas donde ese firewall esté protegiéndolo hay muchas limitantes diferente a tener los logs de Sysmon y del firewall o tener una solución que esté haciendo full packet capture en las puntas de la red o sea hay varias cosas que hay que considerar pero el acercamiento es correcto lo que quiero que te cambies el chip es hay un chip que nos metieron hace muchos años que se llama log management y que nos dijeron ¿sabes qué? hay que crear los dispositivos hay que hacer y vamos a meter a la licitación los dispositivos de la licitación y dejamos fuera servidores dejamos fuera domain controllers dejamos fuera workstations eso es una es una pesadilla porque la solución no encuentra indicadores reales o me dicen lo clásico de hoy vamos a correlacionar ¿qué? ¿correlaciona los firewalls contra qué? no sé fail ¿no? vamos a tener muchos detalles ahí entonces eso es básicamente para esta parte ¿saben si hay un documento URL donde veamos qué eventos son los recomendados enviar a la plataforma para los Linux los Windows dispositivos de red de seguridad entiendo que este detalle es muy importante para hacer hunting adecuadamente existen una serie de métricas directamente sin embargo siempre es importante antes de poder decir voy a mandar datos por mandar datos en primer lugar parte de esto tiene que ver directamente con cuál es el motivo hay que ver directamente que la seguridad tiene que enfocarse al hecho de la organización siempre tiene que ir de la mano en caso contrario la seguridad se ve como un gasto en vez de verse como precisamente un retorno de inversión a partir de ese momento no nada más es el hecho de quiero meter para solamente hacer threat hunter o demás sino empezar a determinar cuál es parte de esta determinación empezar a ver cuáles son nuestros procesos y cuáles son nuestros activos más importante dentro de la organización a partir de aquí haces un modelado de cuáles son los diferentes componentes que están interviniendo en este proceso o en estos activos y a partir de ahí ya puedes empezar a ver cuáles los datos que te interesan vamos a pensar en el caso más trivial de todos tú quieres específicamente defender un portal en línea porque es a partir del cual están haciendo el tema de shopping por ejemplo qué es lo que vas a proteger en primer lugar la parte que tú tienes expuesta qué puede ser eso puede ser a lo mejor un reverse proxy puede ser un balanceador seguramente tienes el firewall de la DMZ por atrás seguramente vas a tener una serie de switches o de routers que están pasando directamente y posteriormente ya vas a tener a lo mejor tu servidor de aplicaciones tú vas a dar datos directamente ¿no? y qué es lo que vas a querer meter bueno por supuesto si estás en un servidor de aplicaciones que está montado vamos a ponerlo en un Linux pues tú vas a querer meter el sistema operativo ¿y qué quieres meter de ese sistema operativo? específicamente todos los datos que tú puedas ir generando vas a habilitar seguramente un ODT puedes utilizar el template de Mintry Attack para poderlo embebir de manera directa hacia el algoritmo si tú así lo deseas o puedes a lo mejor simplemente utilizar las reglas por default que puedas tener en ODT vas a querer meter por supuesto el servidor de aplicaciones a lo mejor utilizas un reverse proxy interno o externo como un Apache y por atrás ya tienes esos servidores llámesele Tomcat o llámesele cualquier marca comercial directamente de aplicaciones o de servidor vas a querer meter esos logs y por supuesto ¿dónde vive la base de datos? y de nuevo haces el mismo scope la base de datos ¿dónde vive? bueno vive en otro Linux es un MySQL pues me quiero traer este MySQL completo me voy a traer por supuesto también la información de todo lo que viene siendo este Linux etcétera y ya con eso ya puedes empezar a determinar qué valores son los que quieres qué información vas a querer estar metiendo completamente pues seguramente vas a querer de usuarios de procesos y para empezar de comunicaciones aunque sean de sockets para que puedas ir viendo directamente toda esta información directa hay varios recursos básicamente es que si tenemos guías para Windows una guía de qué tipo de IDs son importantes pero lo más importante que te quiero que te lleves se llama SOM hay un proceso de SOM nosotros lo estamos ofreciendo básicamente como un proceso de consultoría ponen aquí LogRhythm SOM y van a encontrar exactamente estos brochures es una parte muy interesante como el tema de cómo acercarte al cliente con una propuesta de no venderle un producto sino más que nada poderlo orientar a un tema de dónde estamos hacia dónde vamos a dónde queremos ir y cuánto nos va a costar y todo el tema un modelo muy interesante que también involucra qué tipo de IDs son importantes activar en cada cosa qué tipo de LogSources son importantes activar para cada caso de uso es un proceso súper súper chévere el que podemos seguir en esta parte tenemos muchos recursos hay libros muy específicos de indicadores que tienen plantillas no tenemos para muchos dispositivos porque es un poco complicado pero si vienen algunas guías dentro de nuestro manual de usuarios hay sitios de threat hunting está lógicamente el Meet Attack Framework y lógicamente tenemos el sitio de resources de LogRhythm el sitio de resources es priceless tiene una cantidad de información increíble desgraciadamente no la tenemos abierta está cerrada a clientes a canales básicamente donde tenemos esta información donde hay shareables donde hay documentación donde puedes hablar directamente con el personal de LogRhythm un foro básicamente bastante bastante interesante ¿cómo se integra LogRhythm con los dispositivos IoT o con las redes OT? pues específicamente hay dos modelos diferentes y esto quizás es una pregunta que sería muy interesante poder tocar en algo más avanzado o más adelante porque involucra una serie de temas involucra desde el hecho de poder conocer el modelo Purdue que es el que actualmente predomina en las diferentes redes industriales para poder determinar cómo están divididos y a partir de ahí que tú puedas entender cómo LogRhythm entra en cada una de estas diferentes zonas o capas que denominan a este modelo directamente tenemos la primera visualización que viene siendo la capa 5 y 4 que viene siendo la Enterprise que es la manera natural como tú conoces hoy en día que se va integrando todo hacia LogRhythm o que se puede ir integrando hacia cualquier 100 directamente pero después ya viene la parte interesante que es todo lo que tiene que ver hacia la capa 3 que es el modelo de lo que se le conoce como de operaciones o de control supervisado que es la capa 2 por supuesto y específicamente en este punto es importante entender que existen dos diferentes modelos bien tendenciosos que tú puedes trabajar con LogRhythm el primero de ellos es el modelo estándar que es el poder integrar todo aquello que sí te puede estar generando información dentro de la plataforma y el segundo de ello a partir de algo que nosotros conocemos como el descubrimiento pasivo y esto es utilizado a través de nuestros sensores que se instalan directamente dentro de estas redes industriales y empiezan a obtener información de todo lo que va sucediendo dentro de la red a nivel de poder estar indagando específicamente en los parámetros y funciones que son enviados a los diferentes PLCs o a los diferentes sensores que tú puedas tener instalados dentro de esta plataforma en aras de poder estar determinando desviaciones o en aras de poder estar determinando cosas fuera de lo normal como por ejemplo una IP enviando datos adicionales o alguna función que no necesariamente tendría que estarse enviando como por ejemplo un device restart o una actualización en temas de fechas o cosas por el estilo que no necesaria debería generarse y todo esto te permite enviarlo dentro de la propia plataforma central que tú ya tienes detectar que existe esta configuración y de nuevo el mismo proceso que hemos estado viendo hasta este momento generar un nuevo caso y traerlo con la evidencia de manera automatizada que puede inclusive traer este pick up de información que teníamos nosotros directamente guardado aquí hay algunos ejemplos como tal de la integración de dispositivos SCADA tenemos un soporte bastante impresionante de protocolarias por ahí venden MP3 van a ver por ahí Modbus van a ver por ahí un montón de detalles y cómo es que hacemos esta parte pero sí nuestro alcance es uno de los mejores amigos con herramientas que están orientadas en esta cancha llámese si está la herramienta o si no está la herramienta tenemos la posibilidad de dar mucha visibilidad si no existe un Nozomi si no existe un ClaroT etc entonces básicamente podemos virtualizar y si existe una de estas soluciones el alcance es increíble de hecho tenemos un diferencial crucial todo el trabajo que se ha realizado sobre este punto en el tema discutido y si el Machine Learning se conjunta con indicadores de compromiso e indicadores of acquaintance no sé si están I o A significa esa parte dice I o C e I o A de plantillas de seguridad precreadas esto cierra un proceso de threat hunting con solución al caso automatizada la pregunta ¿Logridium tiene plantillas de I o C e I o A precreadas para tener como base a eventos conocidos de evasión de seguridad del sistema? Ese es un tanto subjetivo existen una serie de plantillas que ya existen predefinidas las plantillas dentro de Logridium se manejan a través de algo que nosotros conocemos internamente como módulos cada uno de estos módulos cuentan con una serie de assets para ayudar en la vida del threat hunter ¿cuáles son estos assets? directamente estamos hablando de investigaciones estamos hablando de reportes estamos hablando de listas que ya vienen precargadas directamente en la mayoría de los casos y por supuesto también estamos hablando de reglas que están ya generadas directamente para poder apoyar en este sentido existen bajo los diferentes módulos diferentes secciones que van apoyando directamente en poder determinar todos estos valores directamente esto se conjunta por supuesto con cosas adicionales como puede ser modelos de threat intelligence estos modelos de threat intelligence que pueden ser simplemente listas que pueden descargarse a través de sticks tags etcétera y que podemos estar integrando dentro de la propia plataforma o que podamos estar trabajando a través de modelos un poquito más holísticos y un poquito más abiertos como puede ser a lo mejor un MISP como puede ser estos diferentes modelos o estas plataformas de inteligencia compartida directamente a partir de las cuales tú puedes empezar a indagar cada uno de estos procesos y no solamente determinar si hay algo que está ocurriendo ahora sino también poder hacer este concepto que se le conoce como historical correlation que es el hecho de poder estar analizando cada uno de estos diferentes comportamientos si existieron en su mayoría con anterioridad directamente dentro de la organización utilizando los datos que tú ya tienes contamos con una cosa que se llama un knowledge base que contrario a lo que pensarías no es una base de conocimiento en una página web es un paquete que le entregamos todos los días a los clientes que va creciendo y que trae tanto IOC como IOA como IOT como un montón de tipos de indicadores específicos hay indicadores de búsqueda hay indicadores de ataque indicadores de compromiso etcétera cada uno de ellos los tenemos divididos de esa forma y los vamos categorizando ya sean en reglas de correlación en listas en listados matchables como tal listados no matchables que pueden ser IPs URLs etcétera pero el mensaje que quiero dejarte es si tenemos un acervo lo entregamos directamente a los clientes como esta parte de inteligencia lógicamente podemos consumir inteligencia de terceros que es donde se pone la parte más chévere que es básicamente como menciona Marcos con MIS y demás pero también con empresas que se dedican a hacer eso como no sé Anomaly como Threadstream como ThreadConnect todos ellos que se encargan de esta parte lo podemos hacer pero sí es posible integrarlos comerlos y poderlos utilizar para poder calificar indicadores de más precisión ¿qué diferencia hay entre herramientas de concentración de logs como Splunk Logstash Logserver SumoLogic etcétera y LogRhythm yo voy a entrar por la primera y la más básica y tiene que ver con algo denominado contexto cuando tú concentras la información en un único lugar yo no te voy a decir que está mal ni mucho menos de hecho es raro que escuches salir de mi persona un ataque hacia cualquier otro tipo de solución directamente pero el contexto te facilita la vida cuando estábamos hablando de este tema de Threat Hunting era importante entender lo que veíamos entendíamos que había un usuario involucrado entendíamos que había una serie de equipos involucrados entendíamos que había un proceso entendíamos que había un evento etcétera entendíamos una serie de cosas de manera inmediata con solo ver los datos cuando tienes un concentrado de logs entiendes que tienes logs y ¿qué es lo que implica eso? pues que tienes que leer el log y leer uno o dos logs quizás no es malo pero cuando tienes como en este ejemplo muy sencillo que tenías la actividad de un único usuario y ese usuario en un transcurso de 20 minutos te había generado 400 logs tener que estar leyendo 400 logs para determinar el alcance de la amenaza o el alcance de lo que sea que estuvieras viendo eso es cuando se te empieza a complicar un poquito eso es cuando empiezas a tener una serie de inconvenientes directamente entonces la diferencia más importante que tú tienes directamente entre la plataforma y el concentrador de logs es precisamente este concepto que se denomina contexto y bajo el contexto existen una serie de temas adicionales que tú vas viendo en primer lugar ves la normalización en segundo lugar ves el hecho de clasificar los diferentes datos y por supuesto una vez que tú ya los pudiste clasificar los pudiste normalizar tienes la habilidad específicamente de enriquecerlos y enriquecerlos es algo tan sencillo tan trivial como decir ah bueno esta IP y la IP puede ser de China la IP puede venir de Brasil ¿por qué? porque tenemos una base de geolocalización que se va actualizando constantemente por ejemplo entonces ese tipo de valores son los que te permiten ahora sí indagar con fuerza y poder empezar a determinar específicamente a más detalle a diferencia del concentrador que si bien no significa que no lo puedas hacer significa que lo tienes que empezar a hacer a mano por supuesto Logstash tiene una serie de índices donde tú puedes decir quiero buscar en el índice tal pero por detrás hay un esquema y cuando no existe el esquema te toca generar el esquema o te toca generar la búsqueda para obtener los datos que tú tienes que traer directamente y lo mismo sucede para los otros competidores que de una u otra forma llegas a mencionar directamente de hecho a mí lo que me gustaría tocar aquí ya con un tema un poquito no comercial sin embargo el mensaje es ni Splunk ni Logstash o bueno no Logstash sino vamos a llamarle LK y SumoLogic no son herramientas malas es el tema que importante hay que comparar los iguales con los iguales Splunk tiene un sistema de correlación de eventos Splunk tiene un sistema de UEBA Splunk tiene un sistema de SOAR Splunk tiene un sistema de NNDR el mismo caso con SumoLogic de hecho SumoLogic se da cuenta de esta parte y adquieren una solución específicamente que se llama JASC eso es básicamente lo que pasa lo que importa es vamos a comparar lo mismo con lo mismo desgraciadamente hasta que no te pasa tu primera vez no sabes qué hacer y tu primera vez es que ya compraste una solución es muy importante saber que estás comprando equiparando lo mismo en el caso de Logridum básicamente el sistema de Analytics con relación a interpretación todo lo que mencionó Marcos es ahora de box es algo que no puedo quitar hemos intentado agarrar y hacer algo más paquetizable y lo hemos logrado actualmente podemos separar el componente de UEBA y venderlo por separado el componente soar y venderlo por separado sin embargo la parte analítica que aquí hay una gran diferencial no lo estamos separando entonces el mensaje que quiero llevarles es siempre y cuando estemos comparando con lo mismo alias Splunk con todo lo que debe llevar Splunk para comparar uno y otro ahí estamos en la otra cancha eso es básicamente mi mensaje les agradezco mucho su tiempo y pues nada más que regresamos pronto con OT y con demás tipos de cosas muchísimas gracias por su tiempo gracias Nulfo hasta luego y pues gracias a todos los espectadores por haber participado en este webinar muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.